¡Sorpresas divertidas! ¡Hola, hola amiguitos! ¿Cómo estáis? Mirad, este es el nuevo juguete de hoy y tenía muchísimas ganas de enseñarte. Ella es una bebé de Little Mommy. Viene con una bañera, algunos accesorios y la verdad es que estos juguetes aquí en España no se venden. Llevaba muchísimo tiempo detrás de un bebé como ella. ¡Y por fin lo conseguí! La nueva bebé viene con una bañera y algunos accesorios y complementos de baño. Pero además, mirad, ella tiene unas manchitas. Que vamos a tener que limpiarle con agua y jabón. ¡Oh! Y mirad, al final quedará limpia. ¡Oh, eso espero! Estas son las instrucciones. Cada vez me parece más increíble todo lo que hacen para sacar a los muñecos de la caja. ¡Y sí! Al fin conseguí sacarlo todo de la caja. Y tenemos un botecito de jabón de juego porque no se abre ni nada. El bote de la pasta de dientes sí que es muy gracioso porque, mirad, justo aquí donde pone Little Mommy. Aprieta así. ¡Ups! ¡Sale la pasta de dientes! Un cepillo para los dientes con un pingüinito. Un vasito. Y mirad qué gracioso. Todo tiene la forma del pingüino. Esto es para que ella pueda bloquear un poquito de agua al lavarse los dientes. Esto de aquí es muy gracioso. Es un pajarito. ¡Uy! Y es un cazo para el agua, para ir tirándole el agüita cuando bañamos a la bebé. El último accesorio es esta bonita esponja también de pingüino. Y ¡guau! Mirad, me cabe solo con dos deditos. Y con ella voy a limpiar a mi bebé. Esto es la bañera que podemos separar del tanque de jabón. Mirad, está muy bien porque así siempre vamos a tener una bañera para jugar muy bonita. Y aparte si queremos le añadimos la parte del jabón. Y de esta parte podemos quitar este tapón. Para aquí poner el agüita y el jabón y hacer burbujas en el baño. La otra no se quita. Y luego saldrá por aquí. Y esta es la muñequita. Y viene con un albornoz muy mono. Mirad, mirad. ¡Oh, qué pelo! Es muy bonito. ¿Verdad que sí? Pocas veces a estos muñecos que no tienen pelo de verdad, de plástico, que los hacen así, tienen el pelo tan marcado. Es muy bonito. ¡Ay, es preciosa! El albornoz es súper gracioso. Mirad. Es todo a juego de pajaritos y pingüinos. ¡Cuic, cuic, cuic! Viene con unas braguitas rosas. Y con estas manchitas aquí en el cuerpo. La bebé puede girar la cabecita, los brazos y las piernas. ¡Hola, mami! Quiero mi bañito. ¡Ay, sí, cielo! Ahora mismo voy a llenarte la bañera. Ahora tengo lista la bañera con un poquito de agua. Y ha llegado la hora de tu baño. ¡Ay, qué bonita es! Vamos a quitarte las braguitas y a ver si conseguimos limpiarte estas manchas. Ahora toca llenar el tanque de jabón. ¡Se me salió! Bueno, ya he echado jabón y un poquito de agua para que haga espuma. Vamos a probarlo. ¡Wow! ¡Mirad cuánta espuma! Salen burbujitos de aquí, del jabón. Mirad, antes de bañarla voy a enseñaros una cosa. Y es que las manchas del cuerpo apenas se ven. Y todavía no hemos empezado a limpiarla. Y os voy a contar por qué. Estas manchas se quitan con el calor. Es decir, con agua caliente. O incluso tocando las con los deditos y los pies calientes. Y es que aquí ahora mismo está haciendo tanto calor y tengo los focos que las manchas ni se ven. Y vais a ver qué pasa si le pongo un poco de agua fría. ¡Wow! ¿Lo veis? Ahora sí está manchada. Vamos, pequeñita. Es la hora del baño. Parece que van saliendo. ¿Te gusta el pingüino esponja, verdad? Ahora un poco la cabecita. Así. Te gusta jugar con el agua, ¿verdad? ¡Uy! Y ahora tienes tú la esponjita en la mano. ¡Qué bonita eres! Parece que ahora las manchas se ven muchísimo más. Como el agua está un poco fresquita. Veréis cómo se le van cuando las toco. ¡Ah! ¿Lo habéis visto? Solo con el calor de los dedos. ¡Mmm! Se queda limpita. ¡Uy! Te ensuciaste de pintura, ¿verdad? Bueno, creo que el baño fue muy divertido Pero ya es hora de salir y secarte Todavía quedan muchas cosas que hacer Quiero cepillarte los dientes Secarte bien Y ponerte algo de ropita Vamos, ven aquí Y ahora mientras te secas con tu precioso alborno Voy a buscarte ropita Para mi nueva muñequita de Little Mami Tengo esta ropita tan bonita Que es un conjuntito como de tea party Pone aquí, así de la fiesta del té Ay, mirad que muñeca tan preciosa Esta tiene pelo Voy a probarle este precioso conjuntito Oh, se ve precioso, ¿verdad que sí? Lleva incluso esta tacita para la fiesta del té Oh, con forma de corazón El vestidito está lleno de rosas Incluso aquí en el cinturón Lleva una pequeña rosita de tela Y la diadema también Y mirad que zapatitos Son súper monos Vamos, Angelito Antes de vestirte hay que lavarte los dientes Vamos a ver Estos dientecitos tan pequeños que tienes Oh Quedó agua Sí, claro Toma, lo pega un poquito de agua Muy bien, chiquitina Vamos ahora a vestirte Vamos a ver Esto es preciosa Creo que esto está hecho para muñecas Little Mommy No tan bebés Algo mayores Porque esta diadema se le cae Y necesitaría un pelo de verdad Así que esto se lo voy a quitar Pero el vestidito le queda hermoso ¿Verdad que sí? Mira los zapatitos Son súper bonitos Estoy como una princesita Sí lo estás Bueno, amiguitos Mi nueva bebé y yo Nos quedamos aquí jugando A tomar el té ¿Verdad que sí? Sí, aquí estamos jugando Y si quieres que juegue más con mi nueva muñequita bebé Little Mommy Pincha el dedito arriba Enseñale a tus amiguitos este vídeo Se lo puedes compartir por WhatsApp Y suscríbete a mi canal No te perderás los nuevos Ahora espero hablar contigo aquí en los comentarios Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós, adiós, adiós Y en este vídeo saludo a Margaret Guzmán A Laura Cubillo Barona También a Noelia Bravo Le mando besitos a Inoa Gómez Más saludos para Antonella Gamer Que es de Uruguay Le mando saludos a Jorge Guevara Saludo también a Anabella Sosa Guerrero Saludo a Estela Ella, a María del Carmen Graña Martes Y por último le mando besitos a Daniela Y a ti te mando millones de besitos Gracias por estar aquí En Sorpresas Divertidas Te veo en el próximo vídeo Adiós, adiós ¡Suscríbete al canal!